Música Debido a las grandes necesidades de los centros educativos en las regiones caribeñas, la organización no gubernamental Acción Médica Cristiana realizó la entrega de paquetes con materiales escolares y de protección ante la pandemia del COVID-19. A Acción Médica Cristiana el día de hoy estamos entregando a los centros escolares, le estamos dotando de material didáctico pero también de material de bioseguridad ante el COVID-19. La entrega fue destinada a 11 centros públicos, 6 de primaria y 5 de nivel secundaria. La selección de estos colegios fue por medio de visitas que garantizan sobre las necesidades y condiciones en las aulas de clase. En todos los centros educativos hay necesidades, pero el proyecto nos limita, así que como el proyecto nos limita pues tenemos que trabajar con lo poco que tenemos. 11 de nuestros directores de acá del municipio están recibiendo un kit de prevención de la violencia. Estos centros son centros públicos que tenemos acá, que están siendo dotados en estos momentos. Los paquetes contienen materiales didácticos de uso en las aulas, mascarillas, alcohol gel, jabón líquido, entre otros. Los materiales didácticos traen papelógrafos, marcadores, marcadores permanentes, marcadores acrílicos, así todo lo que necesite el docente para realizar su actividad en el centro escolar. Técnicos y docentes de educación primaria y secundaria destacaron el apoyo de esta organización, en espera que otros centros con difíciles condiciones puedan también obtener el apoyo de diferentes entidades. Me siento muy agradecida por el apoyo que nos está dando, que esto es inmenso y nos sentimos muy bien por recibir todo este material. Estamos acá en las oficinas de acción médica cristiana, recibiendo un material para trabajar, por ejemplo, el tema de la violencia. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.